Hola, mi nombre es Melvin Alvarado. El día de hoy vamos a conversar sobre transformación digital y su impacto en las bases de datos. Según datos de Google Trends, a partir del 2013 la cantidad de búsquedas relacionadas al concepto de transformación digital ha venido en aumento. Pero, ¿qué significa o representa este concepto? Transformación digital es la integración de la tecnología en todas las áreas de la sociedad, produciendo cambios en la operación del negocio y en la entrega de valor a nuestros clientes. Este proceso afecta con sus resultados a empleados, clientes, socios de negocio y accionistas. Es decir, su efecto abarca las organizaciones de inicio a fin, a lo interno y externo. Dicho de otra manera, la transformación digital busca el cierre de brechas entre los consumidores digitales, aquellos acostumbrados a interactuar con servicios en línea, y los negocios análogos o tradicionales. Es decir, busca definir cómo las empresas logran transformar la forma tradicional de hacer las cosas en nuevos negocios que satisfagan las necesidades de sus clientes. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de transformación digital. ¿Quién hubiese pensado hace 25 o 30 años que el negocio de las noticias en periódicos iba a tener que dar un cambio para dejar de vender papel periódico? ¿Que el negocio de estas empresas se convertiría en uno de servicios en línea basados en suscripciones y publicidad? Por ejemplo, el paso que han dado las compañías telefónicas dejando de cobrar el costo de una llamada tradicional enfocándose en la venta de sus paquetes de datos. Y finalmente, el cambio dado en el consumo de contenido por suscripción, como Netflix, Spotify o Apple Music, pasando de un negocio de cable tradicional, venta y alquiler de síntesis CDs, a uno completamente digital y pagado por demanda. Y entonces se preguntarán, ¿por qué importa la transformación digital? Simplemente por una palabra, sobrevivencia. Porque si nuestras organizaciones no despiertan y buscan procesos de innovación en un mundo dirigido por la tecnología, con seguridad tendrán sus días contados. Porque existen estudios que confirman que para el 2020 la mitad de los ingresos de las empresas provendrán de canales digitales. Y porque por medio de la innovación digital, nuestras compañías lograrán mantener y alcanzar nuevos clientes. La transformación digital generalmente considera tres focos principales para innovar, que son experiencia de usuario, agilidad operativa y modelos de negocio. Cada uno con áreas específicas en las cuales trabajar. La transformación digital está redefiniendo el camino para la creación de mejores y nuevos negocios. Y como hemos visto, los mismos están definidos en la innovación a través del software. Si desea conocer más acerca de cómo la transformación digital impacta el desarrollo de software y las bases de datos, los invito a conocer nuestra oferta de cursos en www.alta-tecnología.com para conocer más al respecto. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!